y equitativo. La Organización Política Unidad Popular presentó una demanda de inconstitucionalidad al proyecto de ley con el cual se incrementó el IVA al quince por ciento. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompaña a esta hora el sociólogo Giovanni Atariguana, él es director nacional de la Unidad Popular. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches María del Carmen, un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia de FM Mundo. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros para informar un poco acerca de esto. Hablamos precisamente de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Y con referencia a esa ley, se ha presentado por parte de Unidad Popular esta demanda de inconstitucionalidad. Cuéntenos un poco en qué consiste la demanda, cuál es el sustento legal, en qué se fundamenta esta acción. Bueno, Unidad Popular como un partido de izquierda vinculado con los sectores sociales, en conjunto con los asambleístas Roxana Palacios y Arturo Duccia, y las organizaciones de maestros y trabajadores del Frente Popular, presentamos el jueves pasado una acción de inconstitucionalidad para echar abajo el artículo que modifica la tarifa al quince por ciento del impuesto al valor agregado. Un verdadero paquetazo que golpea la economía de millones de familias ecuatorianas. María del Carmen, no se ha puesto en vigencia este de esta ley, y ya todos los que nos escuchan saben que los precios han subido. El precio de las papas, de las arvejas, de las ventejas, de los almuerzos, de los desayunos ya han subido. Pero lo que es más grave es que el primero de abril va a subir automáticamente el costo de la gasolina extra y del diésel, que están grabados con el IVA. Y ahí sí sube todo. Obviamente nosotros pensamos que esta es una ley inconstitucional por dos razones. El presidente Novoa no podía incluir textos que no discutió la asamblea, que no fueron aprobados, y este IVA discrecional efectivamente nunca se debatió en la asamblea nacional. Primera, inconstitucionalidad. Y la segunda tiene que ver con el fondo. El artículo trescientos uno de nuestra constitución es absolutamente claro. Los impuestos se modifican exclusivamente a través de leyes. El presidente en su veto se abroga funciones y se da a sí mismo la facultad discrecional de subir del trece hasta el quince por ciento cuando él quisiera. Es más, ha anunciado que empezamos con tarifa quince. Esto es una violación constitucional que la propia corte ha señalado en dos sentencias, es la modificación de un tributo debe ser exclusivamente con reserva de ley. Estos son los argumentos jurídicos. Le hemos pedido a la corte que dé trámite prioritario a esta causa porque está en afectación el derecho a la alimentación, a la vida digna de millones de compatriotas, y obviamente le hemos pedido medidas cautelares. Es decir, que suspenda los defectos de este artículo mientras la corte de forma sustentada en audiencia pública resuelve sobre el fondo de esta demanda. Ahora señora Teriguana, el principal objetivo, la razón de ser de este proyecto, del proyecto original desde el principio siempre fue pues reformar, el incrementar pues la tarifa del impuesto al valor agregado. Por eso se lo contemplaba como un proyecto de ley económico urgente. Es decir, así nació este proyecto. Ahora, inicialmente se hablaba, y eso está claro en el texto, se hablaba del trece al quince por ciento. Es decir, había un rango, había un rango, no se ha salido de ese rango. Aunque no se incluyó en 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 el informe de la comisión de de la asamblea nacional, sin embargo, de alguna manera, con ese lavado de manos, digamos, que 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 tuvieron los legisladores para lanzarle la pelotita al presidente, al ejecutivo, él asumió una de sus facultades que es justamente vía decreto, tomarlo hasta el quince por ciento en los años en los que ya se se planteó inicialmente, ya lo había dicho el presidente de la república, pero no se ha salido del rango que constaba en el proyecto original. María del Carmen, el proyecto original hablaba de subir inmediatamente al quince por ciento. Luego, en la comisión se planteaba la posibilidad de que sea un IVA temporal de dos años. Así es. El quince por ciento y luego se baje al trece. Pero lo que hizo el presidente Daniel Novoa es presentar un IVA discrecional, con una tarifa que podría oscilar entre el trece y el quince por ciento, que IVA va a ser modificada a voluntad del presidente. Precisamente esos textos no se discutieron y esa capacidad de el presidente decida supuestamente con informe del Ministerio de Economía, cuándo sube, cuándo baja, es precisamente otra violación constitucional. Para nosotros es absolutamente claro que además de ser una medida injusta, que va a provocar recesión económica, que va a llevar a más hambre a los sectores populares, hoy mismo la canasta básica María del Carmen en Quito está en ochocientos treinta y ocho dólares, y los ingresos promedios de los ecuatorianos no superan los trescientos dólares porque la mayoría de la fuerza laboral está subempleada. Entonces, en esas condiciones, el hecho de que el presidente vea vía un veto inconstitucional, nos imponga una tarifa que fue rechazada por la asamblea, obviamente, viola varios derechos, y sobre todo, el procedimiento de aprobación de ley que está absolutamente claro en la constitución de la república. Ustedes consideran entonces que si hay un sustento claro para esto, porque ustedes solamente hablan del tema del IVA, sin embargo, por ejemplo, también hay otra demanda de inconstitucionalidad que se da por parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil. En este caso, es una demanda bien fundamentada sobre la extralimitación de las de 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 los legisladores con tomando facultades que no les corresponden, es decir, creando, reformando, eso no lo pueden hacer ellos, definitivamente eso es potestad del ejecutivo, sin embargo, en esta demanda, eso es justamente lo que se lo que se considera, es decir, los la Asamblea Nacional no podía de ninguna manera haber haber este reformado o creado leyes, no podía haberlo hecho, o impuestos, mejor dicho. María Carmen, está bien que la banca y los grandes industriales defiendan lo suyo, nosotros no estamos de acuerdo con esa posición, porque hay un principio tributario, el que más tiene más debe contribuir, nosotros en todo caso hacemos lo que nos corresponde. Pero no estamos hablando de. Las clases populares no sean afectadas en mil millones de dólares cuando la gente no tiene para comprar un pedazo de pan, no puede, tiene para trasladarse en el pasaje. De acuerdo, pero no. La tesis de que la banca, las grandes empresas, no solamente de manera temporal, sino de manera permanente, contribuyan como corresponde a sacar al país. De acuerdo, señora Tarihuana, completamente de acuerdo con usted, pero no estamos hablando en este momento de 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 lo que podemos opinar o unos u otros sectores, sino que estamos hablando de si hay o no un sustento legal. Yo le estoy diciendo que esta demanda, nos guste o no nos guste, si tiene un sustento legal, es decir, sea como sea, la Asamblea Nacional se extralimitó en sus funciones, y usted lo lo sabe. Bueno, yo no comparto esa visión porque creo que el propio presidente de la República, un oficio que presentó ante la Asamblea, asumió esta propuesta de que los grandes empresarios, es decir, paguen una tasa única, y que la banca que había tenido ganancias extraordinarias del dos mil veintitrés también colabore con el país, así como el impuesto salía de divisas. En todo caso, tendrá que resolver la Corte Tendrá que resolver. Y aspiramos que en este caso, y en el tema del impuesto al valor agregado, ese sí afecta a la inmensa mayoría de ecuatorianos, la Corte se pronuncie de manera prioritaria, que no le deje dormir el sueño de los justos, porque el pueblo ecuatoriano requiere una respuesta rápida. Efectivamente, nosotros vamos a hacer los impulsos constitucionales para que la Corte, en nuestro caso, la demanda ya está, repose en el despacho de la jueza Teresa Núquez, aspiramos que en las próximas horas se dé paso al trámite, y ojalá nos den las medidas cautelarias. Sin lugar a dudas, ustedes fueron quienes presentaron primero esta demanda de inconstitucionalidad, lo hicieron tan solo dos días después de que fuera publicada en el registro oficial. Ahora, ¿no considera tal vez que sí es necesario de una u otra forma que se tomen medidas por parte de, no de este, sino de todos los gobiernos, los que vendrán a continuación para la difícil situación económica que atraviesa nuestro país? Estamos viendo pues el déficit fiscal que tiene Ecuador en estos momentos, además de lo que va a costar hacer frente a esta crisis de inseguridad que estamos atravesando lamentablemente y que, por supuesto, requiere una inversión bastante grande que el país en estos momentos no la tiene. Pero, ¿cómo se pretende, o cómo se pretendería que el Estado, y voy a decir el Estado para no hablar de gobiernos, porque los gobiernos vienen y van. Voy a hablar del Estado ecuatoriano. ¿Cómo se pretende que el Estado pueda tener pues ingresos cuando nos oponemos a todo? Nos oponemos al alza del IVA, nos oponemos a la focalización o eliminación del subsidio a los combustibles, nos oponemos a la extracción del petróleo, nos oponemos a la inversión de minería, absolutamente todo, pero eso sí, queremos que haya obra social, queremos que haya, que se pague la deuda al IES, que se genere más empleo. ¿De dónde, de dónde creemos que va a salir ese dinero entonces? María del Carmen, por supuesto que es una responsabilidad del Estado, pero por supuesto que los gobiernos son quienes toman las decisiones, y el gobierno de Daniel Novoa está tomando decisiones equivocadas. Empezó su periodo aprobando un proyecto de ley que le perdonó a los grandes morosos de este país de impuestos por intereses y multas dos mil quinientos millones de dólares, y a la vuelta de la esquina le quiere clavar un impuesto por mil millones que es el impuesto del IVA a las clases populares. Entonces esa no puede ser una salida. Alternativas existen, por ejemplo, para no recortar el presupuesto de las universidades públicas, solamente si el presidente Novoa se pone la camiseta y le cobra las deudas en firme por noventa millones a la corporación Novoa. Financiamos la educación pública, pues. Aquí hay que combatir la evasión. La Cepal dice que son siete mil millones de dólares al año que se evaden por las grandes empresas. Que aprieta un poco el presidente con el servicio de rentas internas. En un diez por ciento son setecientos millones de dólares. Esa es la dirección correcta. Por supuesto, se trata de preservar también el patrimonio de los ecuatorianos. No podemos estar de acuerdo y nos vamos a oponer que el presidente de la república anuncia la semana pasada que va a concesionar a privados el principal campo petrolero, el más productivo, el campo sacha, y a un costo y una pérdida para el país de quinientos millones de dólares. Entonces necesitamos una política que ponga al centro el desarrollo del país, que la plata del petróleo, de los impuestos que pagamos los ecuatorianos, de la renta, del IVA, se invitan en el país, porque eso de que van a financiar la seguridad, veamos la propuesta presupuestaria, María del Carmen, mañana se trata en la asamblea. El IVA no va a ir a la seguridad, tampoco está en educación, en salud, lo que están poniéndole contentos al fondo monetario, para endeudarnos, para pagar deuda. Ese es un cuento de nunca acabar. Entonces nosotros sí somos partidarios de defender la vida, los derechos, y que el gobierno debería tener las prioridades absolutamente claras. Primero es la vida de la población. Yo vengo de este momento de Manaví, y vemos cómo la gente no tiene trabajo, más allá de lo que dice el presidente. Cómo enfrenta la inundación, y no llega la ayuda, y no hay inversión para la reconstrucción de las carreteras. ¿Sabe cuánto van a destinar en el tema de viabilidad en la profunda presupuestaria? 38 millones. Esa es la milésima parte del presupuesto general del Estado, mientras van a pagar 10 mil millones de dólares en interés y de amortización de la deuda externa privada. Deberíamos plantearnos por lo menos una moratoria, una reprogramación de pagos. No porque no queramos pagar, sino que el Ecuador necesita un respiro para atender lo urgente de la población. Sin lugar a dudas. Reactivación productiva, medicinas para los hospitales. Hay mucho por hacer. Acabamos de ver como 500 médicos que están en el posgrado tienen que hacer movilización porque tienen cuatro meses sin pagos cuando al país le hacen falta especialistas. Entonces, es necesario que el Ecuador ponga en claro cuáles son las prioridades. Y la prioridad número uno es la vida de la gente. Señora Tarihuana, en eso estamos completamente de acuerdo. Hay que poner prioridades, pero también si hace falta pues arrimar el hombro, yo creo que todos debemos hacerlo. Obviamente respetando los derechos de los ciudadanos, pero de alguna manera tenemos que apoyar a salir adelante al país. Porque no podemos tampoco pensar que, como siempre, ¿no? Los otros que hagan el esfuerzo, pero nosotros no. Todos de alguna manera tenemos que apoyar. Por ejemplo, el tema de la focalización de los combustibles es algo importantísimo. Focalizar el subsidio de los combustibles. No eliminar, pero sí focalizar. ¿Por qué tenemos que vernos beneficiados, por ejemplo, personas que no necesitamos? Sin embargo, si se focaliza, se da un buen uso, un buen destino a ese subsidio que se da a la población que más lo necesita. Pero tenemos que ponernos todos de acuerdo. Es decir, yo no creo que sea que solamente unos pocos te van a pagar. Todos de alguna manera debemos poner el hombro. Estamos plenamente de acuerdo, María del Carmen. Pero el gobierno ha trascendido, ha renunciado al tema de la focalización y habla de un alza general. Gradual y todo, pero general. Nosotros estamos de acuerdo que el combustible, la gasolina, la paguen los autos de alta gama. Así es. Que la industria pesquera, los camaroneros, las mineras, paguen efectivamente a precios internacionales. Pero no estamos de acuerdo que hay una alta general, porque seamos claros, y la gente que nos escucha sabe, cuando sube la gasolina, sube todo. Así es. La muestra la vamos a tener el primero de abril, cuando automáticamente, por el tema del IVA, va a subir ocho centavos la gasolina extra y el diésel a otro tanto. Se va a encarecer todo lo en los mercados, porque finalmente las mercaderías, los panes, las frutas, las hortalizas, se movilizan al mercado y a través, precisamente, de los automotores. Entonces, Lidia, el presidente de la República usa el tema de focalización, pero ahora se ha planteado de que es un alza general. Entonces, contra eso, por supuesto, no podemos estar de acuerdo. Ahora, ¿usted considera que va a tener el, de alguna manera, el apoyo suficiente o el beneplácito, digamos, de la Corte Constitucional, por ese fundamentación que usted está dando a esa demanda? Por supuesto. Nosotros le hemos pedido a la Corte, primero, que actúe con prioridad, porque es un tema que afecta a la economía del país y a millones de hogares en su derecho más elemental, que es la alimentación y una vida digna. Pero, adicionalmente, creemos que hay un sustento jurídico constitucional. Y solo importante. Y no hay una. Hay dos sentencias de la Corte Constitucional que dicen que los impuestos se modifican con reserva de ley. Hay, hay normativa con dos sentencias de la Corte Constitucional. En condiciones normales y de derecho, la Corte no tendría otra salida que echar abajo este artículo que sube el IVA. Estaremos, en todo caso, pendientes de de la respuesta de la Corte Constitucional ante, pues, la demanda que ustedes han presentado y también ante la demanda que ha presentado la Cámara de Comercio de Guayaquil, para ver qué pasa, pues, en los próximos días. Le quiero agradecer al sociólogo Giovanni Tarihuana, director nacional de la Unidad Popular, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, una muy buena noche. A usted, que tenga una muy buena noche. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar.